Divino es el festejo que van a estar realizando. 46 años, qué divino. Juntos, bienvenidos, Washington Carrasco y Cristina Fernández. ¡Felicitaciones! Muchas gracias. ¿Cómo vas? Gracias, gracias. Qué lindo. Bienvenidos ustedes a nuestra casa. Qué lindo, qué lindo. Bueno, gracias por recibirnos. ¿Cuál es la receta? No, por favor. ¿Cuál es la receta? Bueno, estamos, como tú decías, estamos cumpliendo 46 años de dúo y, bueno, para nosotros va a ser un festejo que no pudimos hacer el año pasado por la pandemia, obviamente, por los 45 años. Pero ahora quedó mejor porque queda más fácil decir 4 para 50. ¡Claro! ¿Cómo se conocieron ustedes dos? Nos conocimos en una radio. Yo integraba un dúo y Washington ya tenía sus 12 años de carrera como solista y, bueno, vino a esa radio a hacer promoción y yo también estaba con esta compañera haciendo promoción y allí nos conocimos. No conocimos nada más. Yo ya lo conocía. Yo ya lo conocía de verlo actuar, ¿no? Desde la platea. Claro. Pero, bueno, lo fui a ver en un espectáculo que me llamó muchísimo la atención porque era todo sobre García Lorca. Se llamaba Quererte como te quiero y compartía con dos actores, cosa que nos gusta hacer mucho, la mezcla de la palabra dicha y la palabra cantada, ¿no? Con Leonor Álvarez y Juan Gentile. Y allí me sorprendió porque yo, que lo tenía como un cantante de folclore, me sorprendió qué bien había musicalizado todo Lorca, ¿no? Todo, ¿no? Pero una cantidad de poemas de García Lorca. Viste como en caño, Coco, ¿no? Qué divino. Y la primera presentación que hicieron juntos, el primer tema que hicieron juntos. Y mirá, la que habla es Lucía, ¿no? No, Victoria. Ah, Victoria, Victoria. Mirá, la primera canción, no me acuerdo, pero debe haber sido alguna poesía de Sara Dibáñez, porque yo musicalicé mucho a Sara Dibáñez también, y creo que fue profesora de Cristina, aparte. Eso fue una de las cosas que me acuerdo que a ella le llamó la atención. Y bueno, comenzamos, creo que se llamaba, ¿cómo se llama? Yo me acuerdo que era Balada del Solitario. Balada del Solitario. Balada del Solitario. De Sara Dibáñez. Esa fue... Qué bueno. ¿Cuál es el secreto de tantos años juntos? En el escenario de ahí abajo, ese compartir. Sí. No hay secreto, no lo sabemos, ¿viste? Es una pregunta que nos hacen y no la sabemos responder. Y mirá, es admiración, respeto y sinceridad en la pareja. Eso, y con eso seguís caminando la vida. Es fundamental. Son pilares. Totalmente. El respeto es fundamental. Un recital que, como decíamos en el comienzo, iban a celebrar el año pasado, los 45 años, bueno, la pandemia. ¿Cómo les tocó vivir la pandemia? Y también imagino que hay cierta alegría y cierta tranquilidad saber que hoy sí van a poder celebrar y festejar estos 46 años. Bueno, la pandemia, como a todos, nos golpeó, más que nada por tener gente cercana con bastantes problemas, ¿no? Y eso te duele muchísimo. También todos los compañeros de dentro de la música, que fue uno, nosotros, los músicos, los actores, fuimos uno de los, y también otra gente, todos, todos, ¿no? Pero nosotros estuvimos bastante relegados en esta pandemia y creo que lo que nos salvó fue la música. A nosotros, yo digo que la tabla de salvación es esa, es la música, sobre todo a los dos, pero Washington también tiene otra pasión, que es la pintura. O sea, Washington antes de cantar, pintaba. Y bueno, comenzó a pintar y eso fue nuestro lugar en esta pandemia, ¿no? Claro. Y bueno, y yo también pude hacer un disco que lo fui a presentar con ustedes. Sí, viniste aquí en la mesa. Con ustedes, palabras de amor, ¿te acuerdas? Palabras de amor, que lo presenté ese día y después ya se bajó todo. Ya fue como un respiro que nos dimos. Claro. Y bueno, ya después se bajó todo y ahí, bueno, nos quedamos aquí en casa. Fue como un suspiro. Sí. Claro, después se vino todo otra vez, se abrió y se cerró nuevamente. Claro. Son muchos años, 45 años, o 46 ahora, con muchísimos escenarios en nuestro país y en el exterior. Si tuvieran que recordar ahora un momento, una presentación, un espectáculo que les haya quedado marcado en su vida. Uf, serían varios. Podemos recordar una de las vivencias que hemos tenido así increíbles fue en Japón. Estábamos cantando, recuerdo, y yo toqué un solo de charango y de repente del público japonés me grita, gritan, bien, Washington. ¿Verdad? Entonces yo miré así a Silvio Ortega, que era un guitarrista que habíamos llevado con nosotros, guitarrista de Alfredo, y bueno, un gran guitarrista. Porque él es muy jorobón. Entonces digo, ¿habrá sido Silvio que me dijo? Y no, era un médico bien. El doctor Biachino. Bien, Chino. Exacto. Que nosotros habíamos llevado, de la señora, habíamos llevado diarios de acá para que él se enterara de cosas porque hacía como seis meses que estaba en Japón. Y todavía no lo habíamos encontrado. Claro, no lo habíamos encontrado. Y ahí ese grito era del doctor. Entonces, bueno, después se nos aclaró el panorama porque había sido el grito, ¿no? Que no era ningún japonés. Y para mí, una de las vivencias mayores que tuve en esos viajes fue cuando fui a Galicia, al lugar donde nacieron mis abuelos, a cantar. Y ahí estaban todos mis primos, mis tíos. Qué lindo. Y fue una emoción tan grande que ellos lloraban y llorábamos nosotros, los tres que habíamos ido, que era Jorge Burgos, Washington y yo. y fue muy lindo. Pudimos zafar de ese llanto, ¿no? Porque a veces no podés. Claro. Pero, sí. Claro. Qué lindo. Este, fue, eso fue muy emocionante. Muy bueno. Acá también en Montevideo hemos tenido cosas maravillosas. O sea, yo una vez me tranqué en el, en el Francine, no, en el Francine, en el Francine, no, en el que estaba acá en el, en el velódromo. Empezamos a cantar una canción y toda la gente que estaba relleno de todo eso empezó a cantar y a saltar con esa canción. Tú sabes que fue tal la emoción que se, me quebré. ¿Se te olvidó? Menos mal que Cristina siguió cantando. Sí, 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 me quebré. La verdad que fue impresionante. Pero son esos momentos, pero son esos momentos lindos que quedan en el recuerdo. Y que lo van a revivir ahora, Vos sabés de esa cosa. En esta presentación. Sí, totalmente. Claro. 3 de junio. Estamos súper contentos. 3 de junio, Teatro Solís, 20 y 30 horas. Las entradas están en Ticantel, en la boletería del teatro, en Repagos, Habitat. Así que bueno, ojalá nos acompañe la gente porque va a ser también un ida y vuelta. La gente participa con nosotros. Tenemos invitados preciosos que no vamos... Cuatro invitados, cinco invitados. Cinco invitados de lujo totalmente. Así que bueno. Qué lindo. Estamos muy contentos. No podemos contar ninguno. Yo por los invitados iría. No, no. No, no. Preferimos... Hay que ir. La sorpresa. Está bien, la sorpresa. Sorpresa. Ahora yo les digo, yo por los invitados iría. No será Coco Chauro en uno de los estafados. No, ojalá. Ojalá. Tiralo por interno. Y bueno, Coco. Y bueno. Tiralo. Cómo no, cómo no. Tiralo por interno. Coco, ¿tú viniste a grabar acá al estudio, Coco? Yo creo que sí. No me acuerdo. Yo creo que sí, ¿vos sabés? Sí. Yo creo que sí. Sí, sí. Lo que pasa... No tomes la pastilla. Era muy chiquito. Era muy chiquito. No te creas que era tan chiquito, ¿eh? No te creas. Qué lindo. Bueno, Cristina, Washington, muchísimas gracias. Nuevamente, felicitaciones. Son unas figuras tan importantes para nosotros, para la música popular uruguaya. Así que nada, orgulloso de ustedes de que me hayan vivido y que sigan viviendo muchos años más con estos éxitos, como siempre. Gracias. Y este aplauso para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, ¿eh? Muchas gracias. Abrazos. Gracias.